Música Hola patas de yuca Música 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 Hey bichas Música Hola Mira Música Tienes patas de yuca ¿Qué es la calle tu mami? Ajá, con el elefante Con frillito mujer Ah, sí, poquita Yo sé de alguien que se está muriendo de frío por aquí ¿Qué tal, niña Martita? ¿Cómo le va? Bien, tengo frío La trajeron a un lugar donde hace frío y no le avisaron Sí, no me avisaron Qué barbarie, qué barbaridad Qué barbaridad Niña Kenia, ¿qué tal? Bien, un saludo de todos Hola Ustedes nuestros queridos suscriptores Ay, yo Ay ¿Qué vas a comer vos conmigo? Un postre de fresa Un postre de fresa Ajá ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? Un postre de fresa ¿Una crepa? ¿Una crepa? ¿Una crepa? ¿Una crepa? Buenas, por conocer este lugar Han afamado porque Hay, como se dice Arbustos, en forma de animales Son los que ya vi y también varios por ahí, y también hay como que han recreado unos animales, como se dice? que se mueven, están supuestamente un oso, un tigre pero donde están? queremos verlos, para abajo si pero está cerrado por mantenimiento por la cocina navideña veníamos a comer y también aprovechar para ver eso, pero no lo vamos a poder ver porque lamentablemente está cerrado pero puedes mostrarles una vista panorámica de este lugar y que se ve muy bonito a lo lejos se ve como que fuera al mar, las nubes y entre las nubes y las montañas allá donde vienen esas mujeres? mami no! puedes acercarte, está con la Martita no, si yo creo que ustedes no se quieren mover va nooo tengo frio tengo frio yo no frio no, no frio vos, vos no tenes frio? si, yo frio hoy si, hoy si me da frio no 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 este, aquí es como, como carretera al bolsán si, así se dice carretera no no calle al Boquerón al Boquerón calle al Boquerón ajá, subiendo ahí por Merliot ajá es como el kilómetro 16 y medio, verdad? no, 16 16 y algo no, como kilómetro 15 por ahí no, vimos el 16 allá abajo de aquí, ah si, estaba el 16 allá abajo ah, entonces es 16 y medio por ahí cae al volcán entonces aquí, toda esta zona de aquí hay un clima espectacular siempre por lo alto la vegetación todo, todo, todo tal vez se les puede incluir una ya vamos a hacer vamos a ir a vamos a ir a dar una una vuelta por ahí para que vean bien las abuelitas vamos a tomar chocolatillo caliente si no va a subir el azúcar no va a subir el azúcar feliz ahorita ve a la ve a la relax ahí a la mujer porque de verdad cuando ya tenga todo el azúcar hasta el tope va a comenzar a hablar incoherencias en serio porque vos yo otro día lo revolví vaya pues este es el mío, mire hoy me tocó chocolatillo porque está tan helado aquí que no puedo pedir cerveza es un chocolate español que es cocoa con leche y crema chantilly con leche y crema chantilly lo pedimos hace un mes mire ahorita viene llegando de españa pero si está dulce conmigo ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿qué es eso? ¿qué estás tomando? chocolate 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 ajá está rico entonces chocolate o sea que usted aquí si quiere venir así una tarde de sábado, domingo, día de semana, como sea usted puede venir con sus amigos, su familia solo a tomarse una tacita de un rico chocolate para que se dé cuenta esta mujer ya está reservó tres mesas postrecitos ya reservó tres mesas para diciembre jajajaja te inventamos estaba preguntando vaya pues disculpe pues yo solo decía nomás si viene a pasar una rica tarde en familia así es volveremos a venir a revelar el chocolate porque queremos entrar en ese bote y nos va a enseñar por lo menos que se han entrado vamos a hacer una segunda para que conozcan bien porque el que está en mantenimiento no sabíamos lo de la navidad ah los mericrismas si los mericrismas ok se me lava la tengo bueno pues se me lava la traba se me lava la traba se me lava la traba vaya pues gente agarren calor entonces se me lava la traba esa es el frio es el frio es el frio es el frio cuando estemos allá abajo si voy a pedir lo mío aquí ni modo me va a tomar vaya pues ya seguimos ahorita ya nos sirvieron lo que pedimos pero recuerdan que yo les dije que podían venir a pasar una tarde con su tacita de chocolate un postre porque me estoy haciendo en directo por persona entonces para pero como lo describís ehh se ve rico voy a probarla porque vos que pediste una crepa de de fresa bacán Nutella y fresa el chocolatito el chocolatito y pedimos una parrilla matarife se llama aquí pero no le paramos va a matar y nos trajeron platitos para que trae chorizo ah si mira mira y ustedes no compraron para ustedes no pidieron ni a Martita no no nos trajeron platitos para compartir por el precio pensamos que era como para compartir pero ahi ven el tamaño entonces pero huele rico porque hasta aqui estoy ya sabe rico y ustedes ustedes ya conocerán y ya nos habran visto en los videos en los funciones en vivo o sea que somos muy 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 buen muy buen para el cerdo no hombre pero y solo y solo porque lo hace para acá pues si porque lo va a dejar partir no se lo puede pues si pero no solo yo no pues si pero no solo yo para para coje mi mami ah vaya pues vienen vienen choricitos traigame dos helados por favor botecarra chicharrones o le ponemos mas piquete al chocolate chicharrones ¡Gracias! ¡Gracias!